Si sigues pensando que los juguetes son solo para niños o que sus colores o ediciones no pueden ponerse en un par de zapatillas, estás totalmente equivocado. Porque ahorita contaremos la historia de una marca creada por tres hermanos que pasó de vender prendas de vestir a fabricar los juguetes más recordados de Estados Unidos, como el señor Cara de Papa. Y ahora una marca italiana lanza una colección que nos invita a jugar con la más alta calidad, además de colaborar con un reconocido diseñador. ¿Quieres conocer todos sus detalles? Entonces quédate con nosotros para darle una chequeada a este lanzamiento. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Deambulando. En nuestros últimos capítulos, gente, hicimos dos videos súper interesantes. El anterior se trató de toda la colección de Deambulando, un video que ustedes eligieron por nuestras redes sociales y que de hecho nos gustó compartir con ustedes porque queríamos enseñarles la colección que empezó hace casi 10 años y que de hecho es una que va creciendo día a día. Y habían algunos modelos que los grabamos para el canal y otros no, así que si quieren darle una chequeada pueden ir a ver el último video que subimos en el canal. Y en nuestro capítulo antepasado conocimos como un brother se abrió paso en todo el mundo de la moda y las zapatillas. Estamos hablando de Mike Sherman, el fundador de la tienda Chinatown Market, ahora conocida como Market, y que ahora colabora con otra gigante como Puma para invitarnos a personalizar un modelo. Estamos hablando de las Ralph's Samsung en colaboración con esta tienda, un modelo fabricado con el cuero más premium que podemos encontrar y además nos permite sacar el foam strip y poner los que queramos. De hecho, esta es la esencia de Chinatown Market, creada por el mismo Mike Sherman. Hoy, gente, les traemos una colaboración recontra chévere y que seguro les volará la cabeza a todos los amantes de los juguetes. Y que de hecho, algunos de ustedes, al igual que yo, lo pedimos por Navidad, por cumpleaños o ya de más grande lo compramos. Y es que la verdad, gente, los juguetes han sido y serán parte de nuestras vidas. Y hoy conoceremos cómo una empresa pasó de vender útiles escolares y prendas de vestir a ser una de las empresas más reconocidas en el mundo de los juguetes. Y que ahora colabora con una línea premium de una marca italiana que no se limita para nada en poner la mejor calidad en estos lanzamientos. Así que acompáñenos en este episodio de Deambulando a darle una revisada a las de Adora Intrepid por Hasbro Operation. A ver, gente, como casi siempre ocurre con algunas de las más grandes empresas, que empiezan vendiendo o fabricando algo, pero en el camino van descubriendo que el rumbo es totalmente diferente. Y esto pasó con Hasbro, fundada por tres hermanos, Herman, Heilell y Henry Hasenfeld. Y que al principio se dedicarían a vender insumos textiles y en algún momento ropa y fundas para sombreros. Que para la época, o sea, estamos hablando de la década de los 30s y 40s, eran artículos con alta demanda. Pero a ver, a ver, a ver, hasta ese momento la empresa se conocería como Hasenfeld Brothers, nombre que incluso iría con el rubro que vendían. Que eran telas. Pero como les contaba al principio, los hermanos empezaron a ver otras oportunidades de ventas con otros artículos. Como cajas para lápices. Y fue justamente con estas cajas que se dieron cuenta que eran muy populares y rentables. Así que se mandaron con todo a fabricar también los lápices. Y a partir de ahí, empezar con kits escolares. A todo esto vendría la gran depresión de los años 30. Y para mantener la empresa a flote, decidieron seguir fabricando lápices. Y ahora también bolígrafos. Pero sin descuidar el gran nicho escolar, que para ese tiempo ya era uno de sus pilares de venta. Es más, se abrieron áreas dedicadas únicamente en fabricar plastilina y un kit de doctor y enfermera como juguete. Pero aquí viene el gran punto de quiebre. Donde incluso la compañía cambiaría de nombre a como la conocemos hoy. Porque a uno de los hermanos se le ocurriría una idea que cambiaría todo. Idea que se le vino a la cabeza cuando vio a su hija pintarse los labios con un caramelo a manera de juego. Inspirándose en eso, y dio un kit de maquillaje para niñas. Que fue todo un éxito en la empresa. Otro de los momentos importantes para Hasbro vendría en 1949, cuando George Lerner, un fabricante de juguetes de Brooklyn, le presentaría a los hermanos un artículo que había sido rechazado por otras empresas. Y eran unos extraños personajes con forma de papa y vegetales. A los cuales se le podían añadir piernas, brazos, caras y accesorios. El nombre del juguete, señor cara de papa. Y que de seguro lo habrás visto en películas como Toy Story. Y pues, ¿qué creen gente? A partir de aquí, ya la nueva empresa Hasbro solo se dedicaría a fabricar juguetes al 100%. Como los G.I. Joe, Scrabble, Sesame Street, Cranium y la reconocida Monopoly por decir algunas. Pero una que también es de las más importantes es Operando. Inventado en 1964 por John Spinello, un diseñador gráfico de la Universidad de Illinois. Quien lo creó cuando aún era estudiante a manera de diversión para el mismo. Y para jugar un poco con la precisión. Y que si lo has jugado alguna vez o al menos has visto su tapa. Básicamente se trata de simular una intervención quirúrgica. Extrayendo huesos y otros objetos de plástico. Pero el truco es sacarlos con unas pinzas sin tocar los bordes. Si no, perdiste. Y que en realidad es un juego súper sencillo y divertido para toda la familia. Y aunque el inventor está totalmente alejado de su creación. Han salido al mercado un montón de ediciones. Como Operando de Shrek, Los Simpsons, Spider-Man, Star Wars, Los Minions y más. Y ahora tendremos en el canal una edición bravaza. Porque una marca italiana se inspira en este juego para darnos un par genial. Así que acompáñanos a revisar las de Adora Intrepid por Hasbro Operando. Y desde la caja ya sabemos gente que esta colaboración será alucinante. Porque desde aquí veremos todo el branding y los detalles que Diadora y Hasbro nos quieren dar. Primero una caja de cartón dura con acabado mate. Y con las cuatro ediciones y colores de los juegos más reconocidos de la marca. Primero en una línea verde leeremos Cluedo con su clásico logo. Luego pasamos a la franja rosada con el juego que revisaremos en un toque. Y es Operando. También con su clásica tipografía. Después en la franja roja uno de los juegos más famosos del mundo. Si es que no es el más famoso de la marca. Monopoly. Y cerrando las líneas notaremos al final el color azul del juego Trivial Pursuit. Pero si le agarran el truco gente cada marca o juego presenta un tono característico del propio juego. Detalles que desde ya nos parecen bravazos. Y finalmente por encima de todos el logo de Diadora. Todos en color blanco. Los siguientes laterales nos siguen presentando más detalles con las gráficas de los propios juegos. Si se fijan por cada color se deja ver el logo de cada dinámica. La lupa de Cluedo. El hueso de Operando. El Go y la flecha de Monopoly. Y la clásica rueda de preguntas de Trivial Pursuit. Y debajo con un fondo totalmente rojo aparecen los ya recontra reconocibles cuatros de Monopoly y con gags del juego. Y una silueta de Diadora en negro. Por el siguiente panel volveremos a ver los logos de las marcas. Las mismas que vimos en la tapa. Pero ahora con el mismo fondo rojo. Por otro de sus lados veremos un cuadro de fondo verde con una silueta de Diadora y el mensaje. Perdido. Visto por última vez siendo usado por el profesor Plum. ¿Lo han visto? Haciendo una clara referencia al profesor del juego Cluedo. Y por la zona frontal veremos un fondo azul mate con pequeñas banderillas. Que resumen los colores del juego. Y con la ficha técnica. Modelo, talla y código de este par. Pero dentro de la caja gente veremos algo que nos vacila un montón. Y como les dijimos desde el inicio. Un lanzamiento de Hasbro no puede dejarnos sin jugar. Y en esta ocasión nos regalan un mini Monopoly junto con Diadora. Pero la verdad gente por más pequeño que se vea es totalmente funcional. O sea que de verdad si se puede jugar. Porque si chequeamos al reverso. Notaremos que ya nos van metiendo en toda la esencia del juego ya armado. Y lo que encontraremos dentro. Serán las típicas cartas de Monopoly. Como el dinero para comprar propiedades. Y las fichas del señor Monopoly. Minidados en color azul y rojo para poder lanzarlos al tablero. Luego una cartilla con todas las indicaciones para poder empezar a jugar. Recontra detallado y con gráficas para usar todos los accesorios. Después tenemos dos cuadros en verde y rojo desglosables en forma de flechas. Y finalmente nuestro tablero en fondo negro de Monopoly y en la edición especial con Diadora. Totalmente listo para empezar a jugar. Y la verdad gente estos son los detalles y accesorios que nos pasan de vueltas. Y valen la pena tener en una colección. Porque son los que hacen mucho más valioso a un par. Y ahora si chequeando la parte del empeine. Ya empezaremos a ver los materiales premium de estas Intrepid. Con un notebook micro perforado de primera calidad. Con un tono un tanto verde claro o casi turquesa. Y que de hecho gente mientras vayamos revisando veremos que se han tomado todos los pantones del mismo juego. Y aquí este pantone será el que resalte de los demás. Rodeando este notebook encontraremos otro material premium. Y es una gamusa de piel de cerdo en color rosa. Y como les contamos cada panel tendrá un tono diferente que se inspira en operando. Pero si se fijan bien gente cada color está recontra bien pensado para no desentonar con los otros. Esta gamusa rosa estará unida al notebook con costuras dobles. Pero otro de los tonos que también te jalará el ojo en esta sección será el amarillo. Con la misma gamusa premium perforada. Y puesta en toda la base donde se colocan los dos primeros agujeros. Y subiendo un poco más en los pasadores notaremos que son planos y delgados. Y con otro de los colores que resaltan al toque. Y que en realidad es el tono principal del propio juego. El rojo. Estos pasadores serán un poco anchos para darnos un mejor amarrado. Y que combinan de forma genial con los otros pantones. Los agujeros o eyelets se presentan 7 a cada lado. Perforados y redondos. Y que van subiendo en forma intercalada para tener un juego mucho mayor de ajuste al momento de amarrarnos este par. Pero como de seguro ya se dieron cuenta. A partir del segundo. Nacen de una base hecha en otro tipo de gamusa. Ahora un poco más rugosa. Pero igual de premium. Y de un color marrón oscuro. Tomando como referencia el cabello de un humano. Más calidad seguiremos viendo en la lengüeta. Hecha enteramente desde la base con la misma gamusa pegada de primera calidad de color rosa que revisamos en la puntera. Con un borde sutil de tela del mismo color rosa. Pero es en el parche gente. Donde leeremos dos palabras que son sinónimo de calidad. Viadora y hecho en Italia. Cocidos con un bordado súper fino de color blanco. Y que descansa sobre más textil delgado en tono rojo. Una gran combinación de alta calidad. Y solo viendo ese nombre ya sabes que tendrás un par premium en los pies. Y chequeando los laterales gente. Veremos todos los materiales de primera calidad que se han puesto en esta edición. Y como ustedes también pueden ver. La mayor parte de los paneles cuenta con una combinación de materiales. Y claro todos los colores que se toman del propio juego. O sea entre turquesa, amarillos, rojos, marrones, celestes, azules, morados y rosa. Pero lo mejor de todo es que ninguno de estos pantones opaca o resalta más que otro. Por el contrario están tan bien distribuidos que hacen una combinación genial. La base se presenta con un nylon perforado y la tecnología Nilo Fix de color celeste. Que nos dará harta ligereza. Por encima aparecerá toda la línea de acción de diadora. Con una gamusa corta de color azul súper suave. La gamusa rosa de la puntera llega hasta casi la mitad de este panel. Y para la parte del talón veremos más gamusa premium. Con una sección dinámica en color morado y perforado. Y en la parte del arco, gamusa de cerdo con el mismo pantone amarillo que revisamos en el empeine. Pero el detalle súper chévere aquí es que cada panel cuenta con costuras del mismo tono del material. O sea, rosa para el rosa, azul para el azul y así para cada tono. Pequeños detalles que suman al par. Pero la cosa cambia cuando revisamos el panel interno. Porque aquí la línea de acción sufre un cambio de tono. Apareciendo con gamusa celeste. Casi casi igual al textil sintético del fondo. En la media suela encontraremos una combinación de tecnologías que nos ayudarán a tener la máxima performance en las pistas. Primero, toda esta sección está hecha en EVA de alta densidad. Y donde sentiremos la tecnología Vibra Surf. Que es un material que nos brinda compresión además de amortiguación. Y la segunda parte la encontraremos en la zona del talón. Que se ha dividido con un color gris. Y que es justamente esta división donde podemos notar el cambio de material que cuenta con la tecnología Impact Control. Que se hereda de las siluetas runners de la marca. Y que distribuye el peso de la pisada al momento de correr. Y para terminar, en esta misma sección veremos un soporte de plástico con el logo de de Adora en bajo relieve. La suela nos dará toda la atracción que necesitamos con distintos formatos que nos mantendrán en el piso. Primero, una puntera dinámica con líneas y en barras. Para luego dar paso a una planta cuadriculada y en forma de estrella. Que llega hasta la mitad del pie. Para luego rodear el talón con una base más lisa. Y con pequeños logos de de Adora. Para finalmente ver el logo de la marca en la parte central. Acompañados con elementos simétricos. Mirando el talón veremos nuevamente más materiales premium con dos bloques de gamusa. Primero, en la parte superior, todo el material de color amarillo. Y bajando en el bloque más grande, veremos más gamusa azul con el logo del juego operando en inglés. Totalmente bordado en color rojo. Pero justamente esta costura tiene un relieve súper bajo. Casi pegado a la gamusa. Que nos parece brutal. O sea, que los hilos no se salen para nada. Y eso está genial. Y en el par izquierdo aparecerá otro de los elementos característicos del juego. Y es un hueso. Y que de hecho es en el que se basa toda la dinámica. Y que también vimos como gráfica en la caja. Bordado también de color blanco. Con un borde en gris. Finalmente, viendo ambos pares. De todas maneras nos sumergen en la dinámica del juego operando. Y para no dejar solamente la gamusa y el notebook en la parte exterior. En la zona interna veremos otro de los materiales que nos darán harta comodidad. Y es más cuero premium súper suave de color blanco. Que lo encontraremos en todo el interior. Y de hecho gente, esta zona es recontra sensible. Y tener este material nos parece genial. Y para terminar, la plantilla nos sigue presentando más cuero súper suave en toda la superficie. Pero ahora cambia a un tono crema sutil. Y en la base de todo, notaremos uno de los nombres recontra importantes en esta colaboración. Y es la del diseñador Leo Colachico. Junto con el de Adora. Con un acabado plateado que le da todo el lujo a esta sección. Y donde leeremos, Adora, diseñado por Leo Colachico. Y bueno gente, por más que Adora no sea una marca tan conocida por esta parte del mundo. Hay que reconocer que la manufactura italiana es una de las mejores del mundo. Y lo mejor es que tratan de poner la mejor calidad en todo lo que hacen. Y de Adora, junto con el diseñador Leo Colachico y Hasbro, nos invitan a tener un par de excelente calidad. Y no solamente para ponerlos en los pies, sino que nos brindan toda una experiencia de juego con sus accesorios. Estas de Adora Intrepid por Hasbro Operation te quedan en tu talla exacta. Lo único que tienes que tener en cuenta es saber muy bien tu talla europea. Y si la quieres tener en tu colección, aún las puedes encontrar en eBay, StockX y Hanon Shop a un precio base que van desde los 120 dólares para arriba. Muchas gracias por ver este episodio de Deambulando. No olviden suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones, seguirnos en todas nuestras redes sociales y si te gustó este video, darle un like y compartirlo con todos tus amigos. Ahora sí, vamos a probarlas. No olviden suscribirse al canal, no olviden suscribirse al canal,